Hola, mi nombre es Antonio Rayo, soy cofundador del MIB, que es parte del programa del ISDI en México. El ISDI es el Instituto Superior de Desarrollo del Internet. El MIB es la maestría en Internet Business que impartimos ya en México, vamos en la cuarta generación. En este programa lo que tratamos de cubrir es todos los aspectos, desde el análisis del tráfico de tus presencias digitales en Internet y en una app, hasta qué infraestructura deberías de usar. Creo que todos los negocios, unos más, unos menos, tienen un aspecto que pensar a fondo de la vida digital, desde un website, una app, desde un call center y también físicamente, si es una tienda, pues el look de tu tienda. Entonces todos esos conceptos los tratamos de explicar de una manera de lo más sencilla posible. No queremos volver a la gente técnica, queremos que en mi capítulo, que es el capítulo de tecnología, la gente nada más entienda qué es lo que está pasando con los desarrollos que están haciendo y que cuando le pidan cosas a la gente de sistemas, sepan lo que le están pidiendo. Básicamente lo que yo decidí hacer en mi capítulo era traer a gente de la que yo conozco a nivel local, los más fuertes en cada categoría. El capítulo se divide como en siete subcapítulos y traté de conseguir a la gente que yo creo que son los mejores en esa disciplina, pero que además sepan explicar y dar clase al respecto. Así que los invito a que sean parte de este viaje y ojalá que podamos conocernos muy pronto.